¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya lo tienes? ¿Quién es el tuyo? ¿Cuál es? Hemos hecho esta actividad otros años, la gente le gusta, a mí pues mucho más y luego bien contenta porque ayer en la noche busqué mi propio santo patrono y me tocó uno de mis preferidos, nada más y nada menos que San José. Y no sé cómo darle gracias a la providencia que ella ha sido precisamente, que él, a él, para que me acompañara en estos días o en cada día de mi vida. Bueno, pues el día de hoy, ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre los santos patronos? Y en nuestra página, si tú entras al Facebook, si entras a nuestros grupos, tenemos algunos enlaces para que tú busques al azar a ver qué santo te toca. Y te invito para revisar su día porque si ese te toca, pues tendrá alguna razón. Entonces, poder reflexionar por qué la providencia lo tiene para ti. ¿Sale Graciela? Sí que les voy a poner un enlace, también lo vamos a hacer con nuestra comunidad de los 365 días que reza diariamente el santo rosario. La verdad es que van a haber cambios en la programación y en la presentación de rosario y todo. Ustedes están escuchando todavía versiones atrasadas porque no he tenido el tiempo de actualizar todo, pero esperemos en una o dos semanas que yo pueda estar haciendo eso poco a poco con su paciencia y su oración. A mí me urge más que a ustedes poner todo al día. Así que, bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es el santo patrono, ¿sale? Los primeros santos venerados fueron los discípulos de Jesús, nuestro Señor y los mártires. O sea, aquellos que murieron por Cristo. Pero más tarde también se unieron a esta lista los que les llamaron los confesores. ¿Por qué se les llamó a los confesores? Porque él con su vida confesaron su fe. Con su vida confesaron su fe. Entonces las vírgenes, los cristianos que demostraron ese amor, esa fidelidad a Cristo y a su iglesia y que vivieron de manera heroica su fe. Entonces, cuando hablamos de los santos patrones, ¿quiénes fueron los primeros? Bueno, nosotros ahorita en este momento tenemos una gran cantidad, no recuerdo ahorita, de santos y mártires. Pero los primeros fueron, ¿quiénes? Pues los discípulos de Jesús, luego los mártires, o sea, los que murieron por Jesús y luego los que se les denominaron confesores. Es decir, que con su vida, hombres y mujeres mostraron y vivieron, confesaron su fe. Bueno, poco a poco, con el tiempo, fueron creciendo lo que hoy en día nosotros conocemos como los santos. Y, por supuesto, pues en la iglesia también hubieron exageraciones, hubieron malas interpretaciones. Entonces, eso obligó herejías, en fin, cuestionamientos, a que la iglesia estableciera una estructura, un procedimiento cuidadosamente para estudiar la santidad de esa persona. De ahí que este procedimiento que la iglesia instituye se conoce como el proceso de canonización. Nosotros sabemos que Dios hace maravillas y que en ese obrar de Dios totalmente misterioso y fuera de nuestra propia capacidad en la comprensión, en el conocimiento, pues Dios se puede revelar de manera privada en oración a algunas personas, pero eso no quiere decir que la iglesia está obligada a que cada revelación privada sea reconocida como pública. Para hacer eso, como es la vida de las personas, entonces la iglesia tiene que revisar cuidadosamente, bajo ciertos criterios, esas revelaciones o esas vidas, para que entonces sean reconocidas oficialmente públicas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este proceso de canonización es guiado por el Espíritu Santo, como una promesa de nuestro Señor Jesucristo de cuidar siempre a la iglesia. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan. Un segundo. Voy a tomar aquí también. Pusieron nueve moneditas. La Santa, la Biblia. Vamos al Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo catorce. San Juan, capítulo catorce. Ocho, diez, trece, catorce. En el versículo veintiséis. Y dice así. Dice, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. Nuestro Señor nos hace promesas que el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña a ser acreedores de esas promesas. Yo te diría que nuestro Señor Jesucristo es la promesa. Él mismo es la promesa. No sé, yo lo pienso así también, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando todos nosotros tenemos, de alguna manera, esa responsabilidad de cuidar la iglesia. Y si nosotros no tenemos el estudio, la autoridad, la jerarquía, lo que sea, para poder la posición de cuidar la iglesia, pues mucho hacemos desde nuestra vida cuidarla. Y una manera de cuidarla es obedeciendo. Toda casa tiene sus reglas, ¿cierto? Esta es nuestro hogar, tiene sus reglas. Es dirigida por sacerdotes, por el obispo, por el papa, nuestro padre espiritual, que son hombres, ¿cierto? Dotados por la capacidad que Dios les da a través del Espíritu Santo para cumplir su misión, que pueden equivocarse, que pueden decidir cosas diferentes, que pueden caer, que pueden tener errores. Al final de cuentas, son hombres. Y la libertad que Dios nos da de elegir en cualquier momento, circunstancia, minuto, segundo, el momento sagrado, que, por cierto, estoy leyendo de Matthew Kelly, momento sagrado, está lindísimo y me viene muy bien. También en este momento, y esa es una de sus propuestas, tomado de otro escritor que él presenta. Tú puedes tener en tu vida muchos momentos. El que sea sagrado o no, va a depender de la elección y la decisión que hagas de esos momentos. Bueno, Dios actúa a través de nosotros, porque como bautizados supone que vamos a aceptar la guía del Espíritu Santo. Tenemos ese bellísimo don de la libertad y la dignidad, que son dos regalos maravillosos de Dios en nuestra vida. Con la libertad me da, el Señor, la posibilidad de elegir. ¿Quieres hacer esto? Piensa, hay dos caminos. Uno te acercará a mí, otro te alejará. Uno puede ser un momento sagrado y el otro no. Uno puede ser, en fin, santo y el otro vano, no sé. Pero todo, cualquier decisión que tomes, un criterio muy importante en tu vida será si rebasa tu propia dignidad o transgrede la dignidad de otros. Con esto, inmediatamente te estás dando cuenta que tu decisión fue la correcta o la incorrecta. Bueno, pues, guiados por ese Espíritu Santo, estos dos hombres como nosotros, que también formamos un rol importantísimo en la iglesia y una misión dentro de nuestra iglesia y como bautizados, tendremos la capacidad de elegir. ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo? Decido que sí, el Señor obrará a través de mí. O no lo hago, no lo hago. Yo tengo la invitación de acompañar al enfermo, de darte comer al hambriento, de reverber al sediento, de no dejar solo al desahuciado, al triste, al deprimido. Eso es lo que el Señor me invita. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Es tu capacidad de elección. ¿Extiendo la mano para acompañar al otro o no? Esa es tu capacidad de elección. Ese es el libro al peltre. Bueno, Dios desea siempre y tiene la confianza de que tú puedas responder. Al responder guiado por el Espíritu Santo, llevarás esa esperanza, llevarás ese bien al otro. Pues así hay hombres que con su vida confesaron su fe. Ahora, tenemos que ser muy claros. Ahorita el mundo cambia. Ahorita muchos de nosotros confesamos nuestra fe con nuestros labios, mas no necesariamente con nuestra vida. Y eso causa una gran tristeza. Confesamos nuestra fe con nuestros labios, pero nuestro actuar es totalmente contrario. Ahí está. La felicidad, la felicidad, la paz, la obra de Dios es decisión tuya. Bueno, pues, gracias a Dios, en la vida de la iglesia, hay hombres que hicieron lo contrario. Con su vida confesaron su fe y la iglesia los reconoce. Murieron por el amor, creyendo en el amor y la iglesia los reconoce. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros que estamos en este peregrinar como una enseñanza y una inspiración. Y el sentirnos también acogidos y acompañados ante los duros retos que la vida en sí nos da. Bueno, hay muchos santos o hombres o mujeres que viven en esa santidad, pero que no necesariamente llegan a los altares. Yo creo que al final el anhelo de nuestra vida es esa invitación a ser santos. Pero, ojo, cuando hablamos de santos, según describe el catecismo de la iglesia católica, es estar en comunión con Dios en eso que el Señor hizo y creó desde el principio para ti. Esa edad, esa armonía con la que tú puedas vivir. Bueno, pues, en este sentido también el tener estos santos nos ayuda a entrar en este ámbito de la iglesia peregrina con la celestial, la comunión de los santos. Ellos interceden por nosotros, porque ellos están con Cristo, porque ya están gozando de sus bienes espirituales. Ellos interceden por nosotros, pero esa intercesión jamás va a reemplazar ni a ser más importante que la voluntad de Dios. Así que, cada uno de los santos tiene un lugar. Jamás ninguno de ellos será fuera de la voluntad de Dios. Así que, aquello de que San Juditas me hizo el milagro, lo hizo porque Dios quiso. San Juditas no tiene ese poder, porque los mismos santos se saben en obediencia suprema a nuestro Señor. Ese poder le corresponde a Dios. ¿Cuál es el lugar? Bueno, Dios, ante todo, en segundo lugar viene la Virgen, la Madre de Dios y Madre Nuestra, en tercer lugar, San José, que después de la Virgen es el santo de mayor intercesión, de mayor poder, de mayor, de la buena muerte, patrono de la iglesia, patrono de las familias y después, obviamente, los santos. Así que, hasta en ellos hay un orden y hay un lugar. Nosotros somos los que de repente confundimos eso. Ahora, un santo puede ser declarado patrono de un país, puede ser declarado patrono de una institución, puede ser declarado patrono patrono de una fiesta, de una diócesis, de una institución religiosa, en fin, son los patronos. Pero nosotros también podemos tener nuestro propio patrono. ¿Qué significa? Que él va a ser mi modelo de vida, él va a ser mi inspirador, él va a ser mi intercesor, que va a ser quien me ayude a aprender, es como el buen amigo que me va a acompañar. Yo les he confiado en otras ocasiones que yo tengo varios santos de mi preferencia que constante todos los días invoco, además de San Miguel Arcángel, San Juan Diego, por supuesto, la Virgen y San José, San Juan Diego, San Pablo, mi vida apostólica, Santa Teresa, la vida de oración, la hermana Calcuta, es de gran inspiración para mí, en fin, San Juan Pablo II, creo que me encanta San Benedicto, pero de alguna manera mi vida creció con San Juan Pablo II y me encanta. En fin, alzan a usted, ¿no? Ese patrono que tú elijas para ti va a acompañarte y te va a enseñar, y te va a enseñar. Si tú aprendes más de su vida, podrás tomarlo como modelo, a imitar, a imitar. Bueno, pues, esa santidad que en realidad es la relación de la vida íntima con Dios, es la misma a la que estamos llamados todos a vivir. El tú patrono te puede dar el a enseñar la guía, los pasos para alcanzar esa santidad. Por favor, quitémonos de la cabeza que cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de perfección. No, estamos hablando de amor. Estamos hablando de fidelidad. Cómo San José fue fiel. Cómo San Agustín fue fiel. Cómo San Esteban fue el primer mártir. Cómo estos hombres pueden desear estar quemados, torturados, vivo en mí, ya no vivo en mí, es Cristo Jesús y toda. Esas palabras que de repente nos parecen tan utópicas, mi anhelo es muerte. ¿De dónde surge? Luego dicen, ay, qué deprimente la vida de los santos. No, no. En la medida de que amas, entiendes, entiendes, comprendes, asimilas que el amor llega a tal punto que el dolor o el sufrimiento o el sacrificio o el martirio o lo que tú quieras es menos importante. Te lo voy a poner de esta manera. ¿No daría un papá y un mamá la vida por un hijo? ¿Verdad que sí? Bueno, y ese es un amor terrenal. Ahora imagínate ese amor celestial. Por eso la prueba de nuestro Señor, el Cordero de Dios en lo alto de la cruz. No. ¿Quién era? Santa Teresa. Ay, es que perdón, se me vienen muchas frases y luego en mi cabeza, en mi misma cabeza se hacen bolas. Bueno, vamos entonces a hay santos protectores, hay intercesores de las enfermedades. Bueno, en nuestra página voy a poner varios enlaces. A ver, aquí tengo uno por si alguien quiere por si alguien quiere Leti en el grupo de los 365 días, ahí estamos teniendo ya los enlaces para que puedan al azar encontrar su patrono. Así que si tú me llamas via inbox, ahorita yo aprieto el enlace y vamos a ver cuál te toca. Y si no quieres ahorita, está bien, no hay problema. Pero mándame un WhatsApp, mándame un inbox, entra a las 3 de la tarde a nuestras oraciones y valdría la pena Leti que en uno de estos oraciones a lo mejor para aquellas personas que no lo hacen, que no están acostumbradas a hacer, lo hagamos con las personas que estén reunidas en la coronilla y decir, a ver Juanita, bueno, vamos, vamos a lanzar, a ver qué santo te toca, a ver qué patrono. El compromiso que tenemos es de que cuando conocemos nuestro patrono tengo que leer un poquito más de él, saber que el día de su fiesta y el día de su fiesta también reflexionar, hablar un poquito de él si es posible, pero reflexionar porque la providencia escogió a ese santo, a ese hombre, a esa mujer como el patrono de esta vida, ¿no? Bueno, hola Agustina, gusto en verte. Oigan, hablando de Agustina, ahorita que te vi, la, tenemos una salida a Tierra Santa, ¿eh? Ya, por favor, muchos están con una lista de reservaciones, solo digo una cosa, tienen que confirmar, ya es en marzo 18, se van a ir, el grupo, a Israel y a Egipto, así que importantísimo, si tú has mandado mensajes, porque yo no he estado al tanto, el teléfono y las oficinas estuvieron cerradas, a lo mejor el teléfono está lleno de mensajes, te ruego que nos disculpes, pero vuélvelo a mandar, o entra a nuestra página, en nuestra página hay una sección que dice hablemos, directamente me puedes contactar, puedes contactar a la administradora, puedes contactar a la directora ejecutivo, al coordinador ejecutivo, Rocio Romo, para ponerte en contacto con nosotros, así que te invito, Tierra Santa y Egipto, son pocos lugares los que quedan, estamos esperando las confirmaciones, entonces esto es un llamado, donde tú me estás escuchando, quieres estar dentro de este viaje, tienes que llamar ya, si conoces a un hermanito, a un cuñado, a un vecino interesado y de Israel, avísale, porque el grupo se va el 18 de marzo, se va el 18 de marzo, bien, Genoveva, este viaje es para ti, no le vas a dar vuelta, porque desde cuando hemos estado hablando, Teresita Rivera, feliz año, Chayito, feliz martes, Geno, Betty Cancín, un abrazo para ti, dice, muchas personas usan las medallas de San Judas Tadeo como amuleto, aquí en México hay muchos, y no solo la de San Judas Tadeo, Teresita, hasta las medallitas de la Virgen, ¿no? Las tenemos como un amuleto, lo cual, para nada, para nada, no, o sea, mucho cuidado con hacer eso, porque eso tiene más un principio esotérico que de fe, así que si tú eres el que carga la medallita y hay una medallita y no sé qué, no sé cuánto, ojo, estás poniendo el valor de una medallita de San Judas al mismo nivel que de una cola de, ¿cómo era Adrián de Conejo? Que de una cola de Conejo, es cierto, es cierto, no se me enojen, Teresita, Juan, ¿cómo estás? Juan Hernández, Yolanda Perales, Ángeles Carrillo y de Graciela Riaga, por favor, es, eh, el viaje a Israel, se va al grupo 18 de marzo, eh, al 31 de marzo, me parece, pero ellos nos van a estar compartiendo imágenes, nos van a estar compartiendo y desde aquí los vamos a estar acompañando con toda nuestra oración, era un poquito triste, pero feliz, con tal de que disfruten de ese viaje. Bien, entonces, a ver, eh, vamos a poner los enlaces, ay, ¿dónde me quedé? A ver, ¿dónde me quedé? Les iba a abrir, ah, 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 por ejemplo, así que, de verdad, no pierdan, eh, es que tengo aquí una larga lista de enfermedades y santos, pero, si se las doy, no termino, oigan, qué bárbaro, miren, les voy a decir, por ejemplo, para aquellos que tienen problemas de, eh, gota, San Andrés, lepra, eh, San José de Beuster, epilepsia, Santa Viviana, enfermedad de respiratoria, San Blas, neurológica, Santa Divna, a esa es, ella me acuerdo, bacteriana, Santa Agripina, para los dolores de oído, San Cornelio, dolores abdominales, San Carlos Borromeo, o sea, ay, ay, bueno, muy bien, ah, estoy buscándoles más santos, Francisco Javier, ¿cómo está? Claudia Pinales, feliz año, ¿cómo estás? Bendiciones para ti, Adriana Espinosa, hola, buenos días, Tere Rivera, buenos días, ¿cómo están? Francisco Javier, ¿cuál es tu santo patrono? Claudia Pinales, ¿cuál es tu patrono? Adriana Espinosa, ¿cuál es tu patrono? 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 Mándeme por inbox o mándeme por Claudia Pinales, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, si sabían, se acuerdan de Marta, Marta, Marta y María, Bueno, pues, basado en ese pasaje, se dice que Santa Marta es considerada como la patrona de las amas de casa. Pero también de las cocineras, de los hoteleros, la patrona de los hogares, justamente por la historia bíblica. Dice Claudia, es quien nací ese día. Ay, qué padre. Tere Rivera, buenos días. Dice Francisco Javier Bernal, San Francisco Javier. No, tú no tienes pierde, San Francisco Javier. Bueno, me da mucho gusto. Un gusto en saludarte. Dorita Contreras, Graciela, buenos días, Loria. Dice, ¿cuál es mi patrona? Te lo buscamos al azar. Espérame tantito. Este es un juego de nada más, ¿sí? Es para motivar. Hasta te lo busco. Déjame entro. Ay, ya me cansé. Bueno, va. Va, va, va. Se me desapareció. Espérame tantito porque estoy abriendo aquí mi sistemita este. Y espero que me abra y poder entrar. Leti, ¿dónde está esto de los patronos? Aquí está. Es los patronos según el diario de la Divina Misericordia, ¿sale? Santa Faustina y los patronos. Entonces, ese es el que estamos usando ahorita. A ver, Graciela, Graciela, a ver, dime un número del 1 al 100, Graciela, dime un número del 1 al 100, para que yo te lo envíe, para que vea cómo funciona. La vez pasada, la vez pasada pusimos otro enlace que era muy rápido. Entonces, ustedes me mandaban mensaje y yo aquí entraba y me salía el nombre de un santo. Ahora, escogió este enlace, Leti, porque lo estamos haciendo para el grupo de los chicos de, aquí lo estoy anotando, de que están rezando todos los días la Divina Misericordia. Vamos a ver, Graciela, ¿cuál te toca a ti? ¡Oh, no! Graciela, pero tienes que hacerlo, ¿eh? Fíjate, ¿qué estaba yo hablando? De la Divina Misericordia, ¿verdad? Bueno, patrón, para Graciela Arriaga. Nuestra Señora de la Misericordia. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Leti, ¿ya ves? La Providencia no se equivoca. Dije, usamos este enlace que Leti escogió porque es de la misericordia, ¿cierto? Los recursos de la Divina Misericordia. Y a ti, Graciela, te toca, Nuestra Señora de la Misericordia. Voy a leer lo que dice para ti. Dice, voy a unirme a Jesús que vive en mi alma, e igual que María, y lo iré llevando a los demás. Mensaje. Procura, Graciela, ser mansa y humilde para que Jesús, que vive continuamente en tu corazón, pueda descansar. Adóralo en tu corazón. Diario de Santa Faustina 785. Tomaste nota, Graciela. Y yo te voy a invitar para que a las 3 de la tarde te unas al grupo virtual. Entonces, Graciela Riaga, te voy a invitar para ponerte en el calendario. Obviamente, hay que buscar cuál es la fecha en la que se celebra Nuestra Señora de la Misericordia. Ponerte en el calendario. Pero tú, este año, vas a acercarte mucho a Nuestra Señora de la Misericordia. Ese es el mensaje para ti. Ese es el compromiso para ti. Esa va a ser tu práctica de vida. Voy a unirme a Jesús que vive en mi alma, e igual que María, y lo iré llevando a los demás. Diario de Santa Faustina 785. ¿Qué tal, Graciela? Bueno, mándame mensaje para mandarte el Zoom, para que puedan compartir, porque estamos ahorita todos los días compartiendo esto. Y es, pues a mí me emociona muchísimo. Lucibón, hola. Buenos días. Feliz año. ¡Qué milagro! Te mando un abrazo. Un abrazo, chiquita. Cuídate mucho. Agustina, buenos días, Luria. Feliz año. También el mío. Oye, Agustina, ¿vas a viajar? ¿Le vas a decir algo más? Yo creo que ahora ya vienen las reuniones, ¿eh? Le voy a decir a esta Cecilia que le sabe. Vamos a buscar el tuyo. Dime un número del 1 al 100. Ok. Los que están, los viajeros y los misioneros, yo no sé cuándo, pero no sé si es este sábado que ya tienen la reunión, pero por favor, les ruego, les pido, estén ustedes muy pendientes de nuestra página, porque obviamente ya van a empezar a poner otra vez todo el calendario y las actividades. Agustina, dame un número del 1 al 100, por favor. Entonces, estén ustedes pendientes de nuestra página, porque ya vamos a estar poniendo todo el calendario de actividades. Y les voy a confirmar si vamos a tener esa presentación privada para mis misioneros, para mis voluntarios, que había yo prometido de una película que se lanzó de reciente producción. Pero lo que pasa es que diciembre ya no pude trabajar como pensaba. Agustina, número 1. Roberto Reyes, buenos días. Eulalio González, buenos días. 5. Good. Vamos a ver cuál es tu santo. A las 3 de la tarde, nos vemos para rezar juntos. Oh. A ver, Agustina, no me salió. Es que tengo que hacer un refresh. Vamos a ver si sale ahora, Agustina. No cabe duda que la misericordia, si está por Aileti, estará muy emocionada. Graciela, te tocó Nuestra Señora de la Misericordia, ¿te acuerdas? Agustina, ¿sabes cuál es la tuya? Santa Faustina. Santa Faustina. Va a ser tu patrona, ¿ok? Te voy a dar la práctica. Rezo por todas las personas consagradas para que lleven una vida santa y guíen a los demás en el camino de la salvación. Mensaje. Tanto la santidad como la caída de cada alma repercute en toda la iglesia. Diario de Santa Faustina, 1475. Esta frase está muy interesante. Escúchenla. Tanto la santidad como la caída de cada alma repercute en toda la iglesia. Así que, I'm so sorry for you, si tú eres una de esas personas que dicen, ay, es mi vida y qué. Yo peco. Yo, ah, ah. Dentro de la doctrina del pecado, nos enseña que el pecado individual tiene un efecto en la comunidad. I'm so sorry for you. O sea, las decisiones que hagas en tu vida, buenas o malas, va a tener un eco en tu alrededor. En tu alrededor. Bueno o malo. Así que seamos más responsables de las decisiones que tomemos. Si no queremos transgretir a las otras personas. ¿Ok? Santa Faustina es tu patrón, Agustina. Y me encanta la idea. Dice Graciela, muy bonito mensaje. Silvia Benavides. Hola, muy buenos días. Bueno, entonces, ¿quién más? ¿Quién, Roberto? ¿Quién es tu santo patrón? Silvia, ¿quién es tu santo patrón? Tere Rivera es Santa Teresita del Niño Jesús. Pues nada más y nada menos. La patrona de las misiones. Ay, qué linda. Adriana Espirosa. Cristo misericordioso es mi patrón. El Señor de la misericordia. Sí. Amén. ¿Ok? Acércate a Él. Acércate a Él. Este. Dora, Dorita, ¿cuál es tu patrón? A ver, San Francisco Javier, ¿qué sabes de San Francisco Javier? Prepárate un tema. Te voy a hablar y me vas aquí a hablar un poquito de San Francisco Javier. Es más, me hace que aquí en los programas voy a abrir Zoom para que tengas la posibilidad de que me compartan la emoción de sentirse acompañados por su patrón y saber más de Él. Y sentir la presencia particularmente cuando en tantos momentos en nuestra vida nos sentimos solos. ¿Verdad? No lo estás. No lo estás. Dice Silvia Benavides. Yo no sé cómo escoger un santo. Bueno, yo tengo un enlace que estamos utilizando ahorita, justamente de los recursos de Santa Faustina, de la Divina Misericordia. Entonces, ¿te lo buscó? Es al azar, o sea, es nada más para motivar. Dime un número del uno al cien. El acercarnos más a la vida de los santos. Silvia, mándame un número, por favor, del uno al cien. Dice, Yolanda Casas, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, 8.30. No, bueno, es que la verdad, ahorita no sé ni dónde anda el teléfono. Qué vergüenza me da con ustedes. Pero entra a la página de la fundación y en la parte de abajo dice, háblanos. Y ahí me puedes llamar por teléfono, ¿ok? Directo, texto, lo que sea. VGR380.com Háblanos. Y tienes un contacto directo con nosotros. Hacer citas, lo que sea. ¿Ok? A ver, Silvia, 89. 89. Vamos a ver. ¡Oh, guau! ¡Ay, me encantan! Este es santo. Bueno, se me hace tan especial porque una de sus virtudes fue las confesiones. Un gran, gran confesor. Y también acompañante de los sacerdotes. ¿Saben de quién estoy hablando? San Juan María Vianey. ¡Ándele, Silvia! ¿Lo conoces? San Juan María Vianey. Bueno, vamos a leer cuál va a ser tu práctica en relación con él. Fíjate, te dice, rezo diariamente por los sacerdotes que trabajan en mi parroquia. Esa va a ser tu misión. Rezo diariamente por los sacerdotes que trabajan en mi parroquia. ¿Y cuál es tu mensaje? Señor, danos sacerdotes santos. Tú mismo, consérvalos en la santidad. ¡Oh, divino y sumo sacerdote! Que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio que están siendo vendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que puede empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Diario de Santa Faustina 10.52 ¿Lo anotaste? Bueno, si tú quieres volver a ver el programa, lo vas a ver en YouTube, por si no anotaste cuál te tocó o quieres ir al diario de Santa Faustina. Y si no, ahorita, en un ratito, terminando el programa, oh, quieres entrar hoy a las 3 de la tarde para seguir con la búsqueda de nuestro santo patrón. De acuerdo a estos recursos de la Divina Misericordia, te espero a las 3 de la tarde en vivo, donde todos los días está este grupo intercediendo por aquellos que nos piden la oración. Tú estás en mi oración. Así que muchísimas gracias. Mañana seguimos buscando patronos. San Francisco Javier, te voy a hablar, ¿eh? Ve leyendo sobre San Francisco Javier. Graciela, lee lo que te tocó. Agustina, ¿estás contenta? Silvia, ¿qué te pareció? Bien, Yolanda Casas, bendiciones para todos. Teresita Aguirre y Belinda Cantú. Muy importante, el viaje a Tierra Santa el 18 de marzo. Por favor, todos los reservados necesitan confirmar ya, ya. Porque ahorita, el que no confirme, vamos a tomar los nombres de candidatos porque este viaje ya tiene que estar listo. De acuerdo, bendiciones Belinda. Un abrazo para ti. Cuídense mucho. Y primeramente Dios, con la ayuda de nuestro santo patrono, yo les presumo el mío, que los 3 que nos dieron ahorita fueron hermoso. La señora de la misericordia, San Juan María Vianey, Santa Faustina, y bueno, pues yo les presumo el mío, San José, con la ayuda de ellos. Terminemos este día contentos de haber cumplido nuestra misión, acercarnos más a Dios y llevarlo a los demás. Primeramente Dios, nos escuchamos mañana. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo.